Debido al bloqueo que está en Sebastopol, uno de los sectores más afectados son los estudiantes, tanto del CONALEP como de la Universidad del Papaloapan UMPA, así como del Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal CBTF, debido a que están siendo víctimas de los choferes de las urbans. Informaron a este medio de comunicación que este miércoles, muchos estudiantes iban en vehículos particulares, debido a que les daban un aventón. Sin embargo, los choferes al percatarse de esta situación, los obligaron a bajar de manera violenta, situación que puso en riesgo a los estudiantes de estas escuelas. Los jóvenes que omitieron sus datos por temor a represalias por parte de los choferes de las urbans, señalaron que además desprohíben pasar por los cañales, por lo que estos tienen que caminar hasta llegar a sus instituciones o bien tomar otro vehículo, lo que aumenta sus gastos de traslado. Por lo tanto, pidieron a las autoridades que hagan algo al respecto, ya que algunos estudiantes salen a las 7 de la noche de las escuelas. Asimismo, piden solucionar este problema, ya que de continuar con el bloqueo, los estudiantes podrían hacerse justicia por su propia mano, lo que complicaría aún más este problema. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.